Aló, aló amigos, ¿cómo están? Les habla Arturo Wizard, cantante de Luz B. Oye, estoy felizmente agradecido porque creo que hoy, el primero de mayo del 2015, estamos reconformando la realidad que el rock de México no es solamente un movimiento sencillo, es un movimiento intelectual, creativo, musical y autoral. Por eso estamos aquí amigos. ¡FRE THE ROCK! Saludos a mi compadre Peña Nieto. Bueno, el rock siempre, desde la época de, bueno, de, abiertamente, diría yo de Díaz Ordaz, porque tuvo hijos Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, fue el presidente de los 70. Desde ese entonces, el rock, eh, se vino, digamos, cancelando, persiguiendo, porque el rock representaba como un producto de la revolución intelectual de los 60. La revolución de los 60, producida como un producto de la guerra de, primero de, de Corea, de la posproducción de la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos necesitábamos una expresión, una plataforma ideológica. Entonces el rock viene a expresar y a sentir todo ese contexto de esa generación. Por eso estamos aquí. Bueno, el internet es la bendición de todos nosotros los artistas, porque gracias al internet, nuestro arte, nuestra música, no solamente se presenta en México, sino en el resto del mundo. ¡Gracias a Riff! ¡Wow! ¡Claro! ¡Wulpipedia! ¡Wulpique! ¡Qué peda! ¡Wulpique! ¡Qué qué! Mira, Wulpipedia es finalmente una propuesta de comunicación en donde todos pueden exhibir su contexto, su opinión. sin embargo, no es la verdad, es solamente un medio de comunicación, no tiene que ver con un contexto de las leyes y de los contextos internacionales de leyes de autor, o finalmente, de lo que pueda terminar ese contexto. ¡Es una nueva era! ¡Qué chingón! Ahí puedes decir todo lo que quieras y puedes mentarle su puta madre a todos los que quieras. ¡Claro! ¡Es Wikipedia! Bueno, Wulpique, Wikipedia te digo, es un canal, es un canal libre y de expresión. ¿Perdón? ¡Claro! ¡Me gustaría estar en Wikipedia! ¡Pero cada quien tiene su opinión directa y conformativa de esa situación! ¡Es un medio de comunicación! ¡Y cada quien puede comunicar lo que se les dé su puta gana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡T吧! ¡No! ¡T ¡No! 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 Gracias.